Viña del Mar, la ciudad chilena que cada febrero desde hace 61 años está acostumbrada a brillar con su famoso festival, amanece conmocionada tras una noche de protestas. La protesta llevaba días anunciándose en las redes sociales bajo el lema Calles con sangre, Viña sin festival, y voces de distintos espectros políticos y sociales habían pedido al gobierno cancelar el certamen para evitar situaciones de violencia. Sin embargo, el gobierno decidió organizar un amplio dispositivo de seguridad y seguir adelante con el certamen en un aparente intento demostrar cierta normalidad, luego de haberse visto obligado a cancelar el año pasado por el estallido social importantes citas como el Foro APEC, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático o la Copa Libertadores. Los desmanes empezaron tres horas antes de que el puertorriqueño Ricky Martin inaugurase el certamen, cuando grupos de encapuchados incendiaron varios autos en el centro de la llamada Ciudad Jardín y atacaron el mítico Hotel O'Higgins, donde se hospedaban artistas, periodistas y trabajadores del festival que fueron desalojados por unas horas. Mientras el caos reinaba en el centro de la ciudad balneario, a pocos metros Ricky Martin deleitaba a los 15.000 asistentes de un festival que esta noche recibirá a la combativa Mon Laferte y que no parece que las autoridades vayan a cancelar. Ruth González, ciudadana de Viña del Mar, asegura que aunque no justifica la violencia, entiende por qué ocurre. La gente está muy cansada, está aburrida. Esta no es la mejor manera de protestar porque haciendo daño se destruye el país, se destruye uno mismo, pero la gente está cansada porque en el festival se gasta mucho dinero que debería estar ocupado en el hospital, en la educación, en salud. Entonces la gente, la única manera que tiene de protestar es llamando la atención, rompiendo. Yo sé, tengo plena convicción que no es el camino, pero la gente está cansada. Por eso usted ve todos estos desmanes, porque ven que piden, pero no hay soluciones. Según los datos oficiales, la noche en Viña del Mar dejó una quincena de detenidos, más de 20 agentes heridos y al menos ocho vehículos completamente destrozados. El festival ha sido durante años el escaparate de la prosperidad y la estabilidad chilena, pero las protestas revelaron la imagen de un país que está lejos de solucionar la grave crisis social en la que está asumido desde el pasado octubre, con una treintena de muertos y miles de heridos, además de acusaciones contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.